Muy bien, vamos con la pregunta 19 que está bien interesante. Primero que nada, en la figura ABC es un triángulo rectángulo recto en B. Ok, si es un triángulo rectángulo, entonces estoy seguro de que aquí se está formando un angulito de 90. Estupendo. No hay que saltarnos ese detalle porque en este caso nosotros aquí tenemos la mediana relativa a la hipotenusa. Desde B hasta este punto vemos cómo se está trazando justamente, fíjate, aquí 2A, justamente por aquí también 2A. Por lo tanto, yo ya conozco que en módulo este vectorcito debería ser 2A. Es lo primero que yo observo, ¿no? Vamos a dejarlo por ahí ese 2A. Por ahora vamos a dejarlo ahí, perfecto. De hecho, lo vamos a dejar de ladito. Por ahora sabemos que este vectorcito vale 2A, pero no creo que nos ayude mucho. Vamos a ver si de repente al final tiene algo de relatividad. Determina la magnitud de la resultante. Muy bien, vemos que ni siquiera puedo sacar los catetos porque solo tengo la hipotenusa, pero no tengo ningún ángulo. Entonces se me ocurre a mí hacer lo siguiente. Voy a añadir y voy a quitar vectorcitos. En este caso voy a añadir dos vectorcitos. Voy a añadir un vectorcito por acá que va a ser justamente igualito al vectorcito de AB y también lo voy a restar, evidentemente, para que no altere absolutamente nada. Muy bien, ahí está. Lo añadí y lo resté. Pero al mismo tiempo acabo de hacer algo muy interesante. De color rojito voy a señalar los vectores que voy a ir eliminando a través de una bolita roja. Muy bien, este vectorcito que acabo de colocar, vamos a de hecho hacerlo así, perfecto. Bueno, voy a sumarlo con este otro vectorcito que es de BC. Cola, cabeza, cola, cabeza. Por lo tanto va a generarme un vectorcito que va a ir de cola hasta cabeza. Justamente por aquí lo voy a dibujar. Ahí está. Este vectorcito va a tener el tamaño de AC. Por lo tanto su tamaño en módulo va a ser justamente de 4 veces A. Porque es una A, dos A, tres A, cuatro A, perfecto. Acabo de sumar dos vectores, pero todavía me faltan sumar más vectores y de hecho lo voy a hacer. Ahí está, mira. En este caso se me ocurre que voy a sumar, por ejemplo, este vectorcito con este otro vectorcito. Ahí está. Cola, cabeza. Cola, cabeza. Por lo tanto me va a generar un vectorcito que va a ir desde cola hasta cabeza y que va a tener de longitud 3A. Vamos a dibujarlo por acá, vamos a dibujarlo por acá y va a tener de módulo 3A. Muy bien. Ahora me queda sumar otros vectorcitos. Voy a sumar este vectorcito con este otro vectorcito. ¿Por qué no estoy utilizando el del medio? Porque como recordarás, este del medio vale 2A y tengo un presentimiento. Ahora, si yo sumo este vectorcito que te señalé con este otro, me va a dar justamente un vectorcito que mide solamente A. Muy bien, pequeñito es ahí. Solamente mide A y se lo vamos a colocar ahí. Ah, pero qué curioso. Mira, A, 3A, 4A, automáticamente se van a eliminar y solo me va a quedar un vectorcito cuyo módulo es 2A. Por lo tanto, ese solo vectorcito vendría siendo mi respuesta. Y lo voy a colocar. La alternativa a marcar aquí sería la B de besitos en el siempre sucio. Muy bien, interesantísimo problema, ¿no? Simplemente hicimos uso de los vectores que nos estaban dando y los fuimos eliminando poco a poco. Muy bien, siguiente pregunta. Esperen, minos y minas. Aún no se vayan porque quiero informarles que mi número de WhatsApp ya está disponible en la descripción del video y hay unas razones por las cuales tú puedes o quieres hablarme. La razón número 1 es porque quieres unirte a mi equipo de trabajo. Buscas un empleo remunerado y yo te lo puedo dar. La razón número 2 es que necesitas de mi ayuda. Exámenes, tareas, asesorías, clases, lo que sea. Háblame y yo te ayudo. Me retiro, aplica Yin y Yang a tu vida y chao chao.